Hola soy Luigi en este momento estoy escondido con Bowser, ph no puedo creer que mi mejor amigo hiciera esto déjate cuento todo lo que pasó, era un día cualquiera yo estaba trabajando como plomero en la villa champiñón cuando viene Bowser y me dice oye Luigi sabes en donde está Mario no lo encuentro desde la última vez que lo vi, en ese momento miré a la izquierda y vi a Mario con una bolsa negra que iba a un callejón, cuando alguien me da un golpe en la espalda, miré y era Donkey Kong y dijo hola Luigi como estás ya que te veo por aquí pensé si querías una carreras en Cars, yo estaba concentrado y no le quitaba la mirada a donde iba Mario porque lo veía un poco extraño, y tenía mucha curiosidad de saber que era lo que iba a hacer, pero Donkey Kong me distrajo, y como yo estaba libre le dije claro que si y nos fuimos a la pista. Ya era de noche y ya me quería ir a dormir y yo estaba caminando hacia mi casa cuando escucho un ruido fuerte. Me asusté y dejé soltar mi maletín de herramientas, y empiezo a mirar a todos lados, pero como era de noche y no había tantas luces no veía nada raro, decidí ir hasta allá para investigar, y cuando llegué a la casa del rey pingüino, me di cuenta que había una ventana rota yo fui por mi maletín para intentar abrir la puerta, porque estaba muy afilada la ventana, y no me quería cortar y con un destornillador pude abrir la puerta, y estaba muy oscuro. Por un momento sentía mucho temor y escuché gotas cayendo, hasta que llegué a un punto donde apestaba a Salmonia podrido, estaba muy preocupado y me empezaron a temblar las piernas, y llegué a unas escaleras. Así empecé a bajar las escalas que llevaban al soteano, bajé muy sigilosamente y todo estaba oscuro cuando se escuchan más gotas caer. Empecé a buscar el interruptor para prender la luz, pero tenía mucho temor que fuera atacado y me hiciera daño, me alegre un poco porque encontré el interruptor, y cuando lo prendo quedé muy impactado, y no lo podía creer lo que estaban viendo mis ojos, porque era el rey pingüino y sus guardias que estaban descuartizados, yo estaba muy asustado y no aguante, mas si empecé a vomitar cuando escucho pasos. Tenía mucho miedo y salí despavorido y me fui corriendo y salí del sótano y me fui a mi casa, cuando llegué estaba muy cansado pero abrí la puerta muy rápido, y luego cerré con seguro y puse algunos muebles en la puerta, yo me escondí en las sábanas para que no me viera, y tenía mucho miedo que viniera el asesino y me hiciera daño, pero luego de ese susto me venció el sueño y me quedé dormido. Yo me desperté muy rápido y me vestí y me puse los zapatos y me fui corriendo al castillo de la princesa PH, cuando llegué unos guardias que estaban en la puerta, no me dejaron entrar y me detuvieron, pero yo con la prisa que tenía los empuje y azotando la puerta la abrí, cuando veo que Donkey Kong viene corriendo hacia mi pensando que yo era un ladrón, y se detuvo y dijo a Luigi, ¿qué te pasa por qué esa cara larga y estás como asustado? Yo no quería hablar esto con Donkey Kong porque quería que escuchara también el rey de la villa de monos, así que fui corriendo y encontré a muchos aldeanos y vi a Bowser en su cuerpo antiguo, yo fui corriendo y les hablé y dije oigan chicos ayer vi a él, Bowser me interrumpió diciendo, no puede ser como es posible que hayan tantas muertes cada hora. Yo me dirijo donde estaban los cuatro y veo un mapa tecnológico de color rojo arriba, PH dice no puede ser quien estaría haciendo esto jamás, nos habíamos enfrentado a algo así, tenemos que averiguar quien la persona que está haciendo todo esto. Yo dije oigan chicos tienen que venir porque encontré al rey pingüino muerto y eso es muy preocupante, Bowser dijo si si ya sabemos eso Luigi, pero no sabemos aún quienes estará haciendo toda esta masacre, cuando de repente se apaga la luz por unos minutos. Y vuelve la luz, nosotros nos quedamos confundidos pero nuestra cara cambió, cuando vimos un escrito en sangre en el techo que decía prepárense PH, prepárense para que, cuando se escucha una explosión muy fuerte, yo estaba rodando inconsciente pero Donkey Kong me agarró y me lanzó, cuando algo atraviesa el pecho de Donkey Kong, se empezó a caer y vimos a lo lejos una silueta no se veía nada por la niebla, hasta que Donkey Kong se paró un poco y dijo Kong corran, y alguien mandó a Kong Kong por un abismo y se cayó, y mire atrás de Kong y quedé muy sorprendido, porque era Mario y tenía los ojos negros con pupilas blancas y sangre por todo su cuerpo. Yo digo Mario porque... ¿Qué te pasa te has vuelto loco? Yo digo, explícanos por qué lo hiciste, Mario con ira y con una mirada macabra se abalanzó contra mí y tenía un cuchillo en la mano y me apuntó a mi cuello, pero Bowser rápidamente reaccionó y se lo quitó y lo lanzó al fuego, Mario con mucha furia se abalanzó contra Bowser y empezaron a pelear, y Bowser de un solo golpe lo mandó lejos, pero eso distrajo un poco a Mario para que Bowser y yo escaparamos, Bowser me llevó a un lugar y ahí estaban todas y PH y el rey mono, yo estaba viendo como el rey mono y PH y Toad lloraban por la muerte de Donkey Kong. Yo estaba muy angustiado y les dije chicos, Lo siento mucho por la pérdida de Donkey Kong, pero debemos pensar en algo para poder salir de esto, y estoy preocupado porque Mario es más fuerte y no creo que las cajas misteriosas nos ayuden, el rey mono habló y dijo como crees nos mataría de un solo golpe, es imposible que lo podamos enfrentar ya que Mario asesinó a nuestras tropas, ya no tenemos a nadie quien nos ayude, Toad estaba llorando diciendo Silvige aparte de eso estamos sin tropas y sin las tropas no somos nada, yo bajé mi cabeza y me puse triste al oír eso, cuando alguien destruye la pared y vemos una silueta verde y se quitó la niebla y era... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!